Ese morrito por las calles Sufrí hambre y yo le dije a mi madre que esta la sacaría Y que la libraría, quien diría que este morro a los quince ya andaría En el ruedo en grandes ligas, repartiendo cocaína, ganando miles al día Solo quiso darle todo a él y a su familia Pero la vida arriesgamos, batallamos Pero el negocio va creciendo y el dinero aumenta Ya que andamos disfrutando de los lujos de la vida Y solo vamos para arriba Y solo vamos para arriba compa Brandon Y como no, ya se la sabe compadre Y que suena ese requinto compadre Y aquí seguimos laborando y escalando Cumpliendo con los bandanos Los billetes duplicamos, los ladrillos empacamos Desde abajo comenzamos No es cualquier trabajo y no mucho lo platicamos Pero la vida arriesgamos, batallamos Pero el negocio va creciendo y el dinero aumenta Cuando aquí andamos disfrutando de los lujos de la vida Solo vamos para arriba ¡Suscríbete al canal!